Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz considera que Juárez mereció el triunfo. Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, aseguró que Juárez tuvo más llegada que su escuadra durante el partido del viernes 29 de julio que terminó en empate, por lo que el resultado no fue justo. El rival fue más agresivo en el segundo tiempo. No nos dejaba tener movilidad y el adversario cuenta, muchas veces con jugadas y centros. Nos costó. Ellos tienen más llegada y nosotros no. Además, el estratega de los Diablos indicó que se enfocan en la jornada doble y que Leo Fernández tuvo problemas físicos, por lo que decidieron no darle minutos ante los fronterizos. Hoy tuvimos que estar una semana fuera de casa por las dobles jornadas y nada. Acostumbrarse, como si estuviera la liguilla. Viajas, descansas y vuelves a preparar el otro partido. Sabíamos que el torneo iba a ser corto y exigente. No son máquinas mis jugadores, añadió a sabiendas de que sus buenos resultados los mantienen peleando el liderato. Por su parte, Hernán Cristante agregó que el resultado fue injusto y que de acuerdo al desarrollo del partido su escuadra debió ganar. Hoy el fútbol no fue justo con los chicos. Así es. Hubo un momento de distracción. No sé por qué. Resulta que Carlos estaba mareado. No se sentía bien y nos hacen falta esos detalles. Hay que ser cancheros. Tirarse. Nos hizo falta esa picardía, dijo en conferencia de prensa. Por otro lado, Ignacio Ambriz reveló el por qué no metió a Leonardo Fernández al campo. El mejor jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Leo Fernández, no vio actividad en el más reciente partido de Toluca ante los bravos de Juárez y Nacho Ambriz reveló el por qué tomó la decisión de no meterlo. Estas fueron las palabras de Ambriz sobre Leo Fernández. Leo tenía una molestia, que hablando con oficios no se alcanza a recuperar y prefería perderlo en este partido y tenerlo para el otro. Entiendo que ellos quieren jugar, pero también tengo que cuidar su salud. Los partidos estaban muy continuos y por eso el tratar de hacer algunos cambios. El próximo partido de los Diablos será el martes 2 de agosto ante la Franja del Puebla en el Estadio Nemesio X y lo más probable es que ya podamos ver a Fernández en el campo. Por último, Carlos González sigue sin anotar y la afición ya lo comienza a presionar. El conjunto choricero prácticamente no tuvo llegadas claras al marco de Talavera hasta esa jugada del gol. Ninguno de los centros delanteros de Toluca ha funcionado y la afición comienza a desesperarse por su falta de gol. Ni Camilo Zambezzo ni Carlos González tienen nivel para ser titulares. La afición ya está molesta y comienzan a criticarlos en redes sociales, más al paraguayo, que no ha marcado ni un solo gol en las seis jornadas que ha jugado. El nuevo delantero de los Diablos ya tuvo muchas oportunidades para marcar gol y no lo ha conseguido. Es por eso que la afición ya lo empieza a comparar con Ian González, que no tenía el nivel para estar en un equipo grande como Toluca.